¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Chica Noco Noco. Ok, ok, no hay de qué, aunque yo no lo veo legalmente, pero bueno, muchas gracias por esas palabras. Llegamos a llegar a la mitad de la serie sin problemas. La historia, además de la forma, incluiremos una colección de 18 historias cortas. O sea, no es un capítulo así como lo de siempre. Son 18 cortos, un capítulo de 23 minutos. Ya bueno, después de la opinión, y sí, antes de seguir con la reacción, van a salir los miércoles este anime, o van a salir los capítulos de este anime, porque no me acuerdo muy bien la noticia, pero algo pasó, algo pasó que lo veremos estos días, ok, después del opening. Bueno, estos días entre comillas, porque posiblemente los suba mañana. El punto es que salen los miércoles, ahorita sí, en un rato nos vemos. Estamos de regreso. El festival del verano de los siervos. Festival del verano, tiene festival del verano. Ah, bueno. De verdad, no sé cómo lo hace. ¿Quién? ¿La chicanoco? ¿La chicanoco? A ver, a ver, a ver. A ver tus superpoderes mamadísimos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando de sacar fuego o cómo? ¿Qué? 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 No. Se te dobló otra cosa ahí, sí. Pero en sus cachitos. Esto me despierte por otras razones. Este es el segundo cuarto. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Dentro de su cabeza está haciendo café. ¿Cómo? Tres el corto. Mejor que vender mis sargados. Pero mire, mire cómo come. Qué me lo disfrutan esas galletas. Mucha galleta come, ok. Ah, un torneo. Vale, vale. El torneo de siervos se como. En Mercari. Puede funcionar, la verdad. ¿Quién sabe? Hablar a un loco que lo quiera comprar. No lo sé. Ya ves, hay uno ahí. La deusania de golondrina compró un cuarto de siervos en perfecto estado. Revisó los detalles y envió el producto. Ya ves, sí lograron comprarlo. Ahora hay presupuesto. Así de rápido. No puede guiñar el ojo simuladamente. Qué extraño este capítulo. Este no puede ser posible. ¿Qué cosa? Las ciudades con orejas de no sé qué de gato. Espera, espera, espera. Tengo que leer de todo. Buscamos nuevos miembros. Ya. Acá que dice. Las ciudades con orejas de gato son las más populares. Pero tú tienes cuerdos. Y no tiene nada de malo que tengas cuerdos. Sierve. La verdad te ha llegado por el partido pelino. Ah, bien. Bueno, por ahora la tercera. Check el logo. Cada noche los cuerdos parecen ser más grandes. Parece, pero no, no. Junta perda y kamakura. Ah, puede ser, puede ser. Me sirve. Y los cuerdos se salen del dakimakura. Esa vaina. Sí, un poquito de estervo, la verdad. Me encantaría hacer mercancía nuestra. Mira, me tengo cuenta de todo para hacer este marketing. Más en el marketing de ella misma. Oh, del culto de los ciervos. ¡Hala, miércoles! Sí, sí, rápida, rápida para hacer los productos. Tampoco le quedamos los cuerdos. Brille con los colores del arco iris. Azul. Este anime es súper extraño. Sí me suena como lo dice. No se me cayó ninguno de los dos. Un cuerdos es un cuerno gamer. Porque tiene lucecitas. Por tener lucecitas, es un gamer. No puedo beber mi tapioca. Ojito. ¿Qué es tapioca? Es eso. El Starbucks. Esa vaina. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque se quedó ahí estengada. Es un cuerno. En el cuerno de ella. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Ropa heredad. Ropa heredad. ¿Cómo así que ropa heredad? O sea, es la ropa de ella que le va a dar a su hermana. ¿Eso? ¿Eso es? Un poquito loca está. Y es igual que muchas otras chicas. Y sí. Es tuyo. ¿Qué no? Es tuyo. Era tuyo. La típata enfermita. ¿Qué? Apenas lo está procesando. Apenas lo está procesando. Qué delicioso oso. Umai. Umai. Rengoku. Te quiero mucho. ¿Qué? 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 ¿Del cuerno puedes sacar buenas cosas? Querido publicar ese programa semanal. Compras cuernudas. ¿Me sirve? El siguiente producto. A ver. Creo que este. Ja ja. Se iba también al cuadro. Mira. Sí. Se ve bastante bien. Lo puedes poner a algún lado de tu casa y se ve bien chévere. Se ve bien cool. ¿2.980 yenes? Habrá gente que lo compre. El bill es gratis. Ja ja ja. La tipa está dándole al mercadotecnia ahí. Dura y pareja. ¿Ella lo va a comprar? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacaré? Suena interesante. No te lo niego. Viene en muchísimo nivel local. Ja ja. Lo compró. Compró el cuerno. Ja ja ja. Ah, un estuche. A ver si es un estuche. Ja ja ja. Uy. Más ventas. Más compras. Cero de cuerno. Y cuerno de madera. Ja ja. Todo de la chicanoco. Ja ja. Todo por su senpai, ¿no? Te regalo uno. Eojo. Que buena. Que solidario. Ja ja. Ja ja. Ah, ¿verdad? Esta tipa tiene como que la autoestima súper baja. Ja ja. Ja ja. Siempre está por los suelos, sí. Ja ja ja. 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 Lo está pensando y sí lo va a comprar. Sí. Sí, sí. Y lo compró. Tanto que detesta el club de los cielos. Pero bueno. Un enemigo formidable. Ah, el gato. ¿Verdad? Al inicio vimos que como que tiene... Va a tener esta rivalidad con los gatos. Ja ja ja. Sí, los gatos son mucho más tiernos. Mucho más adorables. Sí que... Sí que fue... ¿Por qué se metió en la pelea? Koshitan estudiando. Ojo. Vamos a verla ahí. Como... Como chancona. Como le mete ahí duro y parejo al estudio también. Solo quiere verte. Solo quiere verte nada más. Por eso está entrando cada rato. Ja ja. Ya se cansó. Otros cinco minutos después. Ja ja ja. Sí, por favor. Ya no estás empezando. Es más parecido a un club deportivo de lo que parece. Que... Van a ser competencias. De salto de carreras. Y el ciervo que estaba ahí. Ah, tu superior. Era el superior. Un ciervo del rock. ¿Qué? Bochi de rock. Ja ja ja. Ojo. Va... No, 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 no. Van a hacerla bien. Van a sacar buena música. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Sí, ni estaba ahí. Salió el anal instrumento. Sirve también, sirve. Ah, eh. Pero ni siquiera sabe silbar. Sí. No le sale el silbido. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal cantas? Quiero escuchar. El teni y la... Todo y uno va a tocar. Chica. Este capítulo está siendo muy... Como que así, aleatorio. No te sueltan cosas a la... Así, porque sí. El verano llegó. El verano llegó. Van a la piscina, a la playa. A la playa. Sí. ¿Creen que yo no esté en un... Parece que sí. Porque suceden cosas extrañas. Es que mi hermano pasamos tres años sin verano. Ja ja ja. Ja ja. Sí, es para que... Para que te sientas más cómoda. Sí, sí, sí. ¿Cómo que para deleitar la vista? ¿Qué de los brazos? ¿A eso te refieres? Es un brazo, amiga. Es un brazo. Tranquila. De verdad está... Trastocada. Y por supuesto como la tela de vera. Ja ja. Ay, qué asco. No, no, no. A esta tipa la deben mandar el psicólogo o el psiquiatra. Sí, sí. Métanle un zape, por favor. Ya, 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 ya. Se iban tan bien. No, se iban tan bien. Vive el Luritra, hermana. ¿Quién dijo eso? ¿Qué asco? Qué... No, no. Está mal de la cabeza. Otro animal más. Ja ja. Entonces, después de clases... Oh, mira, se bronceó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Se echó bronceador como... Ja ja ja. Ja ja. Sí. Sí, ¿qué te sucede en la cara? ¿Por qué estás brillosa? Y te habrá pegado una enfermedad rara. No lo creo. ¿Qué ha pasado? Y son ricas para ella. Así que... A ver, sí comienzanlo. Sí. Es normal. ¿En dónde las viste? Qué enfermedad. Pero suéltelo todo. Ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado a... Shinokonoko ¿Cuál será? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El tizón del arroz ¿Qué? ¿Por qué está así de blanco? ¿Tiene manchas blancas? ¿No será como que vitíligo? Presentan manchas Ya como la ciervo Ah Puede llegar a sacarse por completo Oh Esto puede no solo reducir la coche de arroz Sino destruirla por completo Ah, vale, vale Sí, sí Hay que estar hablando con el campo Si no puede pasar esas cosas ¿Sabes? Sí, sí, se nota que es una ley Tú cállate, Koshitan Sí Si tú tiene nada que ver con el animal Lo otro tiene que ver con las plantaciones Solían usarse en nombre de femenino Ah Sin embargo, que Aléjate, ¿no? No puede ignorar el tizón Que reduce el nivel de seguridad alimentaria El nivel de seguridad alimentaria Ah, bueno Este tipo así le sabe mucho Sí, 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 sí Es un anime muy cultural Tiene sus cositas Le causa problemas A los arroceros del tema Se lo tomaba en serio ¿Cómo le cambió de la cara? Sí, tú lo fundaste ¿Por qué te vas a ir? Momento dramático Momento de despedida Y las otras dos ¿Cómo se irá? Ella lo va a estar mirando ahí Impresionada Ella se ponía triste Sí, 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 sí Se metía, se metía ahí En las emociones Se ponía dramática Abrió la puerta Solo para que entre Solo para Oh Ah, bueno Es un siervo Sí, sí Es parte de Así son los siervitos O sea Sí es su naturaleza, ¿no? Es su biología ¿Qué? Pero la ropa También tiene manchas Los siervos cambian su biología Pero la verdad no es mierda Pero la ropa También tiene manchas ¿Cómo es eso posible? Ya, pero no tiene sentido Porque su Pero, pero no tiene sentido Porque ella tiene ropa De Bambi De Bambi Cierto, cierto Es que el plan gebrano Corre entre Abril y Mayo Sí, ya bueno Está bien Ojo Ojo Pero siempre Que le vi en ella Está bien El pelo What? What? Ah, sí Es como una serpiente Sí, da miedo Demasiado miedo ¿Qué fue? ¿Qué ca... Uh A la miércoles No ¿Qué diablos Estoy viendo? Solo pensé que Sí, sí, sí Un verano así Espectacular Empieza el ritmo de Brandon En el club de los siervos Uy Momentazos se vienen Sigue comprando cosas Dos mil yenes Un poquito caro, ¿no? Terminó sin mayor novedad O sea, no pasó nada Así Como que Uf Interesantón Qué asco ¿Por qué no lo botas? Sí, es un poquito turbio Agradable Es piel Es piel Oye Uy Cositas da Kirilin 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 Esa esposa es de Kirilin Bueno, todo pelado No es Kirilin Pero no, siempre comienzo A recordar a Kirilin Sigue con tu plan Gata Neko Gata No sé cómo llamarte Ajá Tú solo quieres destruir Eres tú la que quiere destruirlo La demás no Pero a destruirlo no Porque pues son buena gente ¿Qué es eso? ¿Por qué ¿Por qué Seguimos en el frío Se pasó rápido En el anime Por eso no te diste cuenta Que estamos en verano El rango acabó Porque se veía muy gordo En el brazo No, no fue por eso Solo que así Sucede el tipo De los animes Sí que tiene muy bajada Pésima Quitar las vacaciones Fue un recurso de producción Y casi ahí Chica noca Sí, casi ahí Y se comportaba como gata Evangelion Eva, Eva, Eva Es el descubrimiento Es el descubrimiento del siglo Ojo Subete a Eva Subete a Eva Ojo ¿Qué? ¿Una pelota con guarnas? No sé qué Tsuchinoga Tenía vida propia Pero qué clase De objeto es ese Sí No sé qué le está pasando La de morado Es la que Como que tiene una Afición O admira mucho A la venada O no A la venada O a la ciervo ¿Qué son los Shinnokos? Una criatura No confirmada Que tiene una forma Difícil de describir De escribir Sí Como tal No tiene una forma De filiar Está seguro Ahorita te va a aparecer Por atrás Va a evolucionar Va a evolucionar Como a los Pokémon A los Pokémon Sí Están muy elegados ¿Cómo que peligro Esto solo tiene cuerditos Y ya está Se comenzaron a pelear Ojo con el sonido Ojo ojo Se viene Power up Puedes ¿Qué es el dibujo? El dibujo ¿Cómo la boca Se le iba al nariz? Es que sí ¿Por qué? What Shikonoko Sí ¿Qué tiene? O sea que Podríamos agregarlo Con el título Creo que sí Lo tienen El título ¿Pero qué será? ¿Saldrá? ¿Se sabrá qué es? Hasta ella Para que veas No, no No te voy a lastimar Ni nada Deprimido ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Puede ser Puede ser O puede que Quiere un baño No se sabe Ya vamos ¿Y cómo come? Sí ¿Por dónde se va a alimentar? Las galletas Siempre las tiene ahí ¿Lo come? No quiere No quiere No le gusta ¿Cómo habla? ¿Qué es lo que me da risa? Se enoja Se enoja Ebulusau Amena Uy, uy Ebulusau Ebulusau Se apenas te das cuenta Así la constante Ráplica de Neko Hicieron que no Notáramos la ausencia De Koshin Cierto ¿Dónde está? Oh Le gustan los palillos La tiza Qué asco Qué tesoro Qué sapodo Es que realmente Ahorita evoluciona No lo sabemos Sí Puede ser Tócalo Tócalo Te va a gustar Te va a encantar Vas a quedar Te vas a quedar Aronada Conectaron Vínculo Mascota Dueño ¿No? Te imaginas Llegó 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 No lo sabemos Solo sé que está ahí Uy ya Ya se encariñó Con Es un chiquirro Hasta ahí Se lo cree No No lo sé Solo apareció El consejo Decidieron Hacerse cargo De él Y cuidarlo Cuando Está bien Está bien Nosotros no somos Quien para Criticar Para quejarnos Y bueno 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 rapidito Dos más capítulos Chistosísimos Graciosísimos Con situaciones irreverentes Surreales Que a uno A mí A mí mejor dicho En lo personal Me encantan Me agradan Me fascinan Y me lo paso Bastante bien Y han sido cortos No hay una narrativa Definida No han sido momentos De situaciones Comédicas Situaciones Psicomédicas Que están para eso Para que tú te la pases bien Para que te entretengas Y te distraigas Un buen rato Así que nada Muchachos Solo eso puedo decir Para que no dure mucho La reacción Si les gustó Manita arriba Suscríbanse Compartan Y yo me iré Pidiendo que nos ofreces Más conocidas De estos y todos los videos Si el día de mi siguiente No te gusta mirar De este canal Te tienes que alredirar Así que ¡Carte!